¡Ahora no soy el único que abraza a Babilonia, Rebeca! Después de todo, ustedes también están yendo para allá. ¿Será que tiene razón? ¿Vamos a olvidar nuestro origen? Imposible, Díaz. Nuestro pueblo ha pasado por muchas tierras. Podemos ser expulsados de Jerusalén, pero nunca dejaremos de ser hebrios. ¡Atención! ¡Tú! ¡Más cojines de ese lado! Y ese tapete... ¡Ese tapete se queda ahí! En donde estarán los músicos, por favor. ¿No te canses de organizar tantos banquetes? Perdón, general, no entendí. Son fiestas que no acaban. Muchos cuidados para la familia real. A veces tengo la impresión de que no tienes vida propia. Te digo lo mismo, mi amigo. Arriesga su piel en batallas. Colecciona cicatrices defendiendo el reino. Obedece al soberano ciegamente. Es muy diferente, Aspenas. Claro que hay diferencias entre nosotros. Yo no me casé porque soy eunuco. Mi condición no me lo permite. Pero usted... ¿Por qué nunca encontró esposa? Las mujeres son complicadas. Prefiero la libertad. Pienso que el concepto de libertad es muy flexible. A pesar de parecer prisionero de mis tareas, puedo decirle desde el fondo de mi corazón que soy feliz. No puede ser feliz con tan poco. ¿Cree que es poco? Tengo el placer de cuidar, de aconsejar y mediar en los problemas y conflictos. Algunos pueden pensar que soy invisible, pero yo no me siento así. No, sé que no eres invisible. No es lo que quise decir. Soy importante, Airo. Conozco a la familia real como nadie. Prácticamente crea al heredero del trono y las princesas. Tengo lujo como de edad y respeto. Me arriesgo a decir que haz del cariño y amor de ellos. ¿Y usted? No puedo decir que soy feliz en los campos de batalla. Pero la guerra me hace sentir vivo. Es importante tener a alguien que nos extrañe. La espada es mi compañera, amigo. En su ausencia puede ser empuñada por otro guerrero cualquiera. ¿No? No, no, no. Ya les dije que las anturchas no van a ir. Más luz de este lado. ¿Tiene que el gran agua pueda más o menos? Ay, perfecto. ¿Entonces? Déjanos a solas, sí señora. ¡Perozo! ¿Alguna sorpresa para hoy en la noche? Siempre. Las sorpresas de la sacerdotisa marcarán la historia de Babilonia. Por el buen gusto, claro. ¿Y tú? Pareces animado. Mucho. ¿Alguna novedad? Quiero invertir en nuevos negocios. Acabo de adquirir un bello establecimiento. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Una taberna. ¿Conoces la Casa de la Luna? Ah, no me acuerdo. Tal vez. Quizá la conociste antes de ser sacerdotisa. Como ya te dije, tal vez. Ah. Bueno, solo vine a compartir las noticias. Me voy. Nos vemos en los jardines. Tariz, termina con esto. No puedo atrasarme. Sí, señora. Solo unos instantes. Y estará deslumbrante como de costumbre. Listo, señora. ¿Aún no terminas, Adrake? Así nos atrasaremos. Eso sería un descuido. Además de que mi estómago parece un desierto. ¡Qué novedad! Entonces, mi amigo, ¡vamos! Hay unas cuentas aquí que no cuadran. Ajá. ¿Recuerdan cuando encontramos cosas así? Luego que Daniel y nosotros aceptamos los cargos. ¿Quieres decir cuando identificamos que había falsedad y robo en el palacio? Sí. Creo que se relajaron. Y fueron descuidados. Y fueron descuidados nuevamente. Pero el culpable fue castigado en ese momento. Nunca me convencí de que ese hombre fuera el verdadero encargado. El autor intelectual de todo. Eso es grave. Mejor no comentemos nada con nadie hasta que investiguemos y hablemos con Daniel. Ahora vamos. Tenemos que ir a la recepción de la novia débil. Muy bien, mi querido Abednego. Puede que encontremos una novia para nosotros también. Excelente. Sería muy bueno para ustedes porque de mi parte ya estaría casado con Amu si ustedes no lo estropearan. Después de tener tantas opciones, ella se confundió. Apresúrate, Diza. Todas ya están listas. Hasta la princesa Shakira ya va para los jardines. Es princesa Shamiram, señora. Ay, como sea. ¿Terminaste? Sí. No sé. Tal vez sea mejor ponerme ese otro vestido café. ¿Qué piensas? Usted ya cambió de vestido tres veces. Ah, pero soy la reina de Judá. Debo presentarme muy bien. Voy a buscar el otro vestido café. De pronto. Claro que sí. ¿O piensas que puedes tener otra mujer? No. Nunca lo pensaría. Ahora levántate y vístete en abonido. No podemos llegar retrasados al banquete. Sí, pero tenemos que ir. Estoy tan cansado. Lo que quiero es quedarme aquí contigo. Ay, vístete y no discutas, abonido. Levántate, levántate, levántate. Ay... Qué susto, Joaquín. ¿Te gustó la sorpresa? Ahora no puedo hablar. Tú, tú me habrás esperando este vestido. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Estoy cantada de ser besada por los pasillos. No está bien. ¿Sí crees que sirvo solo para eso? Es mejor terminar de una vez. ¿Qué es lo que le dije hoy a Baruc cuando limpiábamos el patio del templo? Es necesario tener fuerza para recomenzar. ¿Y tú nos trajiste esa fuerza, Jeremías? Tus palabras están resonando por Judá. Confío en que finalmente nuestro pueblo aprendió la lección. No todos, hijo. Algunos desean huir a Egipto, contrariando la palabra de Dios. Yo le di el mensaje de Dios a los que lo pidieron a Hikam. Y ellos prometieron seguirlo. Los que intenten huir a Egipto solo encontrarán muerte, hambre y guerra. Muchos prefieren huir. Pero muchos sobrevivientes del ataque que vivimos están de nuestro lado. Y es con esa gente de fe que vamos a hacer a Judá renacer. Ese entusiasmo me llena de alegría. Ahora si me permites, Gedalías, quiero retirarme. Pasamos la tarde cargando piedras para limpiar el patio del templo. No debieron hacerlo, Jeremías. Pronto designaré hombres para reconstruir el templo. En el momento el entusiasmo de Jeremías me contagió. Pero ahora mi espalda lo está resintiendo. Hicieron tanto por nosotros, merecen un buen descanso. Shalom, shalom. No puedo esconder mi alegría con nuestra alianza. Amado Sargón. Soberano, el matrimonio sellará nuestro pacto. Un pacto que fortalecerá dos grandes ciudades. Gobernador, y el reino de Judá, supe que es nativo de esas tierras. Debió escuchar también que Jerusalén fue exterminada. Él sabe bien que mi marido no tuvo elección. Sedekías traicionó un acuerdo de hace años. Rompió un juramento hecho a su propio Dios. No dude de mi lealtad con el soberano. Mi pueblo está sufriendo por desobediencia a Dios. El reino de Babilonia sabe que puede confiar en mí. Samurra Amat se presentará dentro de poco. Ella baila maravillosamente. Su presentación en la inauguración de los jardines está grabada en mi memoria. Solo pienso en esa ebria que invadió en el cumpleaños de la reina. Espero que nada parecido suceda. ¿Dónde está mi hermana, Anamu? Bien en camino. Me pidió que viniera antes con Belsasar cuando él rompió un recipiente de sus cremas de belleza. Debe haberse puesto curiosa. Mi amiga parece un poco cansada. ¿Quieres que me quede un rato con él? No me toques, cierva. Ven, Anamu. Dudo que me pueda atrapar. Gracias de cualquier forma. Estamos exhaustos, Micaelías. Perdona nuestra partida. Entendido, Jeremías. Por lo menos nos vamos con la impresión de que tu primo será un gran líder. También lo creo. Descansen los dos. Jeremías, ya se va. Tan temprano. Desafortunadamente. Y yo que pensé que Gedalías tenía el apoyo del profeta. Micaelías. Micaelías. ¡Micaelías. Micaelías. Micaelías. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy arrepentido por haberse los contado. No entiendo, Edil. No entiendo sinceramente. ¿Cómo puedes decir que Shamira me es insoportable ni la conoces aún? Además, es tan bella. No, bonito. ¿Qué dices? Hoy voy a hacer un nuevo nudo que aprendí en tu lengua. No veo a su hija, Sargon. ¿Habrá tenido algún problema? Shamira me es vanidosa. Debe estar arreglándose. Ahí viene. Vamos, Evil. Cumple con tu deber. O juro que olvidaré que eres mi hijo. Bienvenida a los jardines de mi madre. Princesa Shamira. Y Babilonia la acoja como su nuevo hogar. Gracias. Le agradezco en nombre de mi pueblo su hospitalidad. La sacerdotisa Samur Ramah tiene una sorpresa para la novia del heredero del trono. La sacerdotisa Samur Ramah tiene una sorpresa para la novia del trono. La sacerdotisa Samur Ramah tiene una sorpresa para la novia del trono. La sacerdotisa Samur Ramah tiene una sorpresa para la novia del trono. No dio ni tiempo. Una hebrea solitaria. Quédase una bella joven como tú en este lugar. Soy sacerdote. No me maten. Dice la verdad. No maten a ese hombre. ¿Y ellos? Ellos son solo campesinos. A nadie le hacen falta. Misericordia. 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 ¡No! ¡No madre! ¡Madre! ¡Mierda! ¡Madre! ¡Madre! ¡Mierda! Madre, despierta, por favor Alguien que me ayude Alguien que me ayude, por favor Por favor Por favor Por favor, no ¿Por qué vivieras así? Ismael y sus seguidores están armados ¿Y eso te preocupa? Mucho Es mejor ocuparnos de eso ¿Qué piensa, padre? Es extraño que vengan armados a la recepción Aún no acabamos de salir de una violenta guerra No seas descargado, primo Es mejor hacer algo Lo haré No te preocupes Me honra mucho tu presencia, Ismael También me alegra estar aquí Gedalías Estoy feliz de que estemos todos unidos Y juntos para compartir el pan No puedo decir lo mismo ¿No compartiré el pan Con un lacayo Del rey Caldeo? ¿Qué dices? Si he de dividir algo Será nuestro pueblo Separado con la espada A los verdaderos hebreos De la escoria Que sirve a Nabucodonosor ¿Qué dices? Hice una pregunta y exijo una respuesta ¿Me miras así? La primera vez que el ejército babilonio invadió mi ciudad, mis padres fueron asesinados Y usted era muy joven, no debe recordarlo Ciertamente no, maté a tantos hebreos en Jerusalén que sería imposible guardar tantos rostros Ellos no murieron por la punta de su espada Pero usted estaba presente Y su odio está listo para explotar en venganza, es eso Voy a darle un consejo Si lo intenta Se reunirá con sus seres queridos Yo nunca pensé en pecarme Yo creo en la justicia de Dios Ah, sí, claro Poderoso de los hebreos Lo he escuchado Muchas leyendas sobre él aquí en el campamento Aquel que envió las plagas a Egipto Aquel que abrió el Mar Rojo No son leyendas Todo es verdad Con permiso ¿Qué hice para merecerte a la afrenta, Ismael? Nada Ni lo harás No mereces gobernar a nuestro pueblo Eres tan desleal como Baruc Es leal, eres tú Aléjate de mi hijo Yo lo sabía Guardias Fueron corrompidos también Todos ellos Somos amigos, Ismael Estás equivocado No nos someteremos al caldeo que destruyó nuestro reino Y no nos quedaremos en esta tierra devastada bajo tus órdenes Me llevaré a mi pueblo para Egipto No escucharon lo que dijo Dios Solo hay desgracia reservada para los que le pidan protección al faraón Se comprometieron a seguir las palabras del señor Son palabras falsas Jeremías está influenciado por Baruc Todo era mentira Vamos a prosperar en Egipto No voy a permitir que cometas esa locura, Ismael Escúchame Escúchame tú, Gedalías Tu gobierno que comenzó mal Termina aquí ¡No! Tiren sus armas O mataré a su líder Edisa Necesito hablar contigo Sí, pero yo no lo necesito No entiendo a las mujeres Sí Los hombres tienen cierta dificultad con eso No, en serio Yo también estoy hablando en serio Además, te voy a dar unos consejos Me agrada mucho esta celebración Sin hablar de la belleza de los fines, Sobrano La unión de nuestros hijos merece esto y mucho más Sí Su hija es muy bonita y elegante Igual a su padre Muchas gracias ¿Le gustó el baile? Sí Muy bonito Hablando de belleza Me gustaría presentarle a la sacerdotisa Estábamos justamente hablando de su bella presentación Es un placer bailar para la novia del príncipe Así fue, rompió el recipiente Pero traté de conseguirlo lo más rápido posible Veroso, yo no sé vivir sin esa crema Por lo menos esta vez no rompió mis tablillas Benzazar es un niño muy inquieto Inquieto No Inquieto es una clasificación muy suave para él ¿Ah, sí? Claro que sí Su talento musical es admirable, Jursabú Cada vez me encanta más escucharlo Un elogio vinilo Mi nieto Imagino que debe ser penoso Tal vez más para él que para mí Lo he hecho bien Hola Soy Belsazar Nieto del rey que acabó con su ciudad ¿Belsazar? El niño no es malo Pero es impetuoso A veces las palabras dicen cosas que no queremos decir Yo ya me disculpo una vez Y espero que usted no lo tome No debemos culpar a las palabras Por el mal uso que hacemos de ella ¿No lo cree? Con permiso ¿Qué tal las cosas con la bella novia? Tan bella como arrogante Por no decir insoportable Sí No va nada bien Aún podemos llegar a un acuerdo, Ismael ¡Bajen sus armas! ¡Bájenlas! Dios nos está dando la oportunidad de recomenzar, mi amigo Vamos a reconstruir Jerusalén Y hacer la paz entre nuestro pueblo ¿Qué gobernante eres? Que acepta vivir sobre el dominio caldeo No habrá recomienzo para Judá Son la misma servidumbre de siempre Por favor, Ismael Ya pasamos por tanta desgracia Jeremias no miente No fue influenciado Por Baruch No hay nada para nosotros en Egipto Solamente muerte y desolación ¡No! ¡No te venido! ¡Mátenlos a todos! ¡Padre! ¡Huya! ¡Padre! 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 ¡Asesino! Es tu fin, Generalías. ¡Asesino! Esto delicioso. Zelfa no falla Gracias, señora Pero fallo a veces Además de no fallar, es modesta Hasta que al fin estamos seguros y en paz Es lo que interesa Judá se acabó Nuestro futuro está aquí, en Babilonia Yo solo me arrepiento de no haber venido antes Hablando de futuro Estoy pensando en comprar una esposa Lo estamos pensando, lo estamos Miren, sabiendo escoger Es una buena idea Necesito abrir pronto el negocio Necesitamos abrir pronto el negocio Quiero decir si nuestro hermano lo financia Ella dijo que lo hará No están impitiendo el orden Primero el negocio y después la esposa Por lo visto serán pésimos negociantes Absalón, no hables así Debemos motivar a tus hermanos Les daré para que comiencen Y después les ayudo a encontrar un buen lugar Fue raro ver a Rabe Saris como soldado de Babilonia ¿Él vendrá a vivir con nosotros? No, él debe seguir en el alojamiento del ejército Y hablando de eso Quería contarles una cosa sobre mi hijo Babilonio Su padre ya me lo había contado Él es Nebus Aradán Jefe de la Guardia Real de Nabucodonosor Casado con una de sus hijas La princesa Casaya ¿La princesa Casaya? El jefe de la Guardia Real Y punto Él tiene su vida Nosotros tenemos la nuestra Pero fue él quien dirigió la destrucción de Jerusalén ¿Del templo? Asunto terminado Ya lo vi Intento controlarme pero estoy afligida Vivir en una tierra desconocida En medio de un pueblo idólatra ¿Y si nuestros hijos son influenciados? Calma Nosotros les dimos una base sólida a mi amor Y estaremos cerca para Seguir orientándolos Nunca salí de Jerusalén Es difícil contener tanta ansiedad y temor Mucho temor ¿Tú no sientes lo mismo? Lo siento Lo siento Claro Pero la fe Es para estos momentos mi amor Tenemos que confiar en que Dios sabe lo que hace Y está con nosotros No importa lo que venga por delante Nunca pensé Que a esta edad Para vivir lo que estoy viviendo Las cosas van a mejorar Estoy segura A pesar de la tristeza Todo lo que pasó Me consuela saber Que servirá Para que nuestro pueblo retome el camino correcto Este es mi abuelo Siéntate ¿Será que moriremos Cuando lleguemos? Si su intención fuera matarnos Ya lo hubieran hecho Daniel que es cautivo Se convirtió en gobernador También podemos hacer lo mismo allá Tal vez tengas razón ¿Quiere decir que ahora perteneces al ejército enemigo? Yo prefiero decir el ejército vencedor Nos conocemos desde niños, Ravesaris Me gustaría saber cómo pasó No lo sabes Nebus Aradhan es mi hermano ¿Tú? ¿Hermano del comandante? No Ven ¿Qué sucede? Su comandante estaba con los hombres que mataron a mis padres Nebus Aradhan vino a hacerme la plática ¿Y tú? Le conté que ya nos habíamos encontrado Y lo que sucedió ¿Qué sucede? Y él Continuó frío Como Como si no fuera nada Y además despreció a nuestro Dios No sé cómo aguantas tanto dolor Tanta pena Tus padres Asher Él era el amor de mi vida Él era el amor de mi vida, Rebeca ¿Qué con Dios? Oh y no la 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 y es Cheg la que me dispara a mi vida Los montajes Las mil Son El Señor de los Ejercitos Que solo quiere saber De sí mismo Y de sus glorias Y yo aquí sufriendo Enloqueciendo Hablando yo solo Nunca tuve buena relación Con las serpientes Salvaste mi vida Sí, fue por interés Vi como luchaste con los guardias Y siempre es bueno Tener la gratitud De un sujeto Que pelea como tú Espero que estés agradecido Por siempre ¿Puedes contar con eso? A cambio Voy a darte unas lecciones De cómo sobrevivir por aquí No necesito lecciones Gracias Ah, ¿no? ¿Estás seguro? Porque por la forma En que te enterraron Dejaron solo la parte inútil De tu cuerpo fuera Deja de hablar Quiero agua Quiero agua Ya que lo pides con educación Te la traigo Bebé Más Quiero más No Shh Más Cállate La primera lección Que te tengo que dar es No esperes a que los guardias Despierten Mientras estás haciéndolo prohibido Ajá Y la segunda lección Trata de no molestar A las serpientes Más Juntos somos más Más que só paixão Vem mais Somos si e não E talvez se desfaz No nos obligó-los No nos obligó-los No nos obligó-los Nada de ilusão Só sinceridade No te solicito No hay razón para separar Lo que el amor a unir para siempre Y lo que hacer si mi lugar Es donde tú está No hay razón para separar Lo que el amor a unir para siempre No voy a temer Si mi lugar es donde tú está Son tantas estrellas Así como granos de arena en el desierto Como los días que tengo que esperar para tenerte Me tienes completamente mi amor Soy toda tuya Mucho antes de que te dieras cuenta Cuando hiciste esta bolsera para mí Ya me amabas Mucho Yo pienso en ti desde niña Te espero desde hace más tiempo del que tú me esperas No hay día siquiera en que yo no piense en que no desees ser tu marido Y que tú seas mi mujer No hay razón para separar No hay razón para separar Lo que el amor a unir para siempre No hay razón para separar No hay razón para separar Lo que el amor a unir para siempre No hay razón para separar Lo que el amor a unir para siempre Lo que el amor a unir para siempre No hay razón para separar No hay razón para separar No hay razón para separar Dios 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 Protege a John Haz lo que quieras conmigo Pero ampara a quien nunca dudó de ti No hay razón para separar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.